Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Espero que hayan tenido una magnífica semana. Como saben, estos días no he podido subir muchos videos porque he estado muy ocupada con mis clases en la universidad. Pero bueno, espero poder seguir subiéndolos lo más frecuente que pueda. Hoy les traigo un video de comida otra vez. Esta vez me he hecho una pasta. No le he puesto salsa para que no me fuese muy incómodo al comer. Solo le he puesto un poco de queso. Ahora se los muestro, pero primero le voy a enviar un gran saludo a alguno de los suscriptores. No van a un orden en particular. Pero bueno, aquí van. Manuel López. Todos estos sé que me dejan bastantes comentarios. Sobre todo en los últimos videos. He notado que la gente como que me ha empezado a dejar más sugerencias o críticas constructivas de cómo hacer los videos. Eso se lo agradezco mucho. También para, no sé cómo se le da, me, 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 o, kiwa, o me, wika, o algo así. No tengo ni idea. Se escribe M-E-W-K-I-A. Y ya sé que también me sigue por Facebook porque he visto algún comentario. No, algunos likes. Eso. También a Marvin Barrera. También creo que me sigue en Facebook. Y me ha dejado algún comentario. A Luis Martínez. Sé que hay dos Luis Martínez. Hay uno que todo es en minúsculas. Y hay otro que tiene la L y la M de cada nombre en mayúscula. A los dos les envío saludos. Ahora sí voy a pasar a lo que es el video en sí. Se los voy a mostrar primero la pasta. Es como de caracolitos. Y tiene que hacer simplemente. Me voy a acercar un poco a la cámara para que me vean mejor, para que me escuchen mejor, perdón. Y ya está. Pueden ver que el fondo de la pared es distinto. Porque me tenía que cambiar de habitación. Para poder hacer el lunes y apoyar la plata. Creo que de hecho... Uy. Ahora me ve más. Eso es por la tele. De hecho creo que me gusta más este fondo. Ay, déjalo. Mucha pasta. elo de... abilita. Y voy a cortar la carne. Ay, déjalo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es como el de Titanic. Y ya está. 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 Este es el tipo de pasta. Y ya está. 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 Y ya está.